Ese avance del desafío nos ha dejado helados, en especial una parte en la que Rapelo como que cae mal Y sabemos que ella tiene una pierna lastimada, una rodilla, ojalá no se vaya a lesionar y pueda seguir compitiendo También vemos como la flaca empieza a mal hablar de la niña de Sarita Y al parecer ella se da cuenta y le dice que a palabras necias, oídos sordos, la verdad creo que no deberían de referirse así de nadie dentro de la casa Esto está candente, además de las polémicas, ya vimos que Sifuente recibió el chaleco Todo esto cada día se pone más bueno en esta última semana de los dos equipos Yo quiero saber ustedes qué opinan de quiénes serán las próximas entesidades en este ciclo A Déjenmelo saber en los comentarios